El programa Argentina Trabaja a lo que apunta es a formar a los titulares, generar una producción y poder vender estos plantines luego en el barrio, en alguna feria, para que tengan opciones laborales fuera del programa. Estamos en el vivero municipal de Burlingham, estamos en la parte de la huerta. Lo que estamos haciendo acá, más que nada, es capacitación práctica de vivero. Lo que sacamos más de abajo, es sobre todos los países. Lo que nosotros trabajamos acá lo llevamos a los espacios públicos para que haya más espacios verdes. Se producen plantas ornamentales para abastecer todos los organismos públicos del municipio, todo el partido. A parte de plantas hacemos legumbres y esa se traslada y se regala a los vecinos, tanto la albahaca como el tomate, todo eso, para que ellos puedan trasplantar en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!